de la noche de Miami, porque tenemos problemas con nuestro streaming, que es a través del medio a través del cual ustedes, la mayoría, nos ven en el mundo entero por la página www.doralnewstelevisión.com. Pero apenas terminemos de grabar, este programa va a ser colgado en YouTube, o sea, va a estar vigente absolutamente y ustedes podrán verlo las veces que quieran porque va a estar muy interesante. Hoy vamos a hablar de esta nueva olla que ha montado el gobierno de Nicolás Maduro con los mismos ingredientes, porque además siempre sabe lo mismo, cada vez sabe peor, porque cada vez como que acoplan menos los ingredientes. Pero primero, antes de arrancar con esta declaración del descuartizador, de este descuartizador que el gobierno ha utilizado para que declare contra la oposición, pero que no dice nada acerca de la mujer venezolana a la cual asesinó, a la cual violó y a la cual descuartizó, de eso no se habla, se habla de los otros temas que son absolutamente falsos y montados y eso lo vamos a demostrar en este programa de hoy. Pero vamos a arrancar con otro video que ayer se hizo viral. El video que fue grabado hace 10 meses aproximadamente y en el que ustedes van a poder ver a Leopoldo López y van a poder ver a Daniel Ceballos y ustedes, sin el que no lo haya visto, pero aunque lo hemos visto la mayoría porque se ha hecho viral, van a poder ver la energía física, emocional y realmente la fuerza con la que están tanto Daniel Ceballos como Leopoldo López en sus lugares de reclusión, que Daniel Ceballos ya está en su casa. Vamos a ver este video primero y vamos a comentarlo. Mariana Leopoldo López ¿Tú vayas? ¿Tú vayas? Sí ¿Te ves? Gente ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mariano, se vayas. Mariano, se vayan a grabar el video porque yo no puedo ver de aquí. quien lo tiene porque esto es historia pero lo más importante es que nosotros estamos reñados correctos de la historia así es hermano es una historia que se está construyendo desde las dificultades de la adversidad solamente con este pedacito ustedes se dan cuenta de lo que hay ahí lo que hay ahí es un verdadero liderazgo lo que hay ahí es una fortaleza de espíritu con la cual el gobierno no contaba y hasta fortaleza física ustedes vieron como Leopoldo trepó en esa ventana y contra eso es que no han podido no los han podido doblegar y siempre han mantenido esa actitud de reto contra el gobierno por eso es que esto se les ha convertido en una piedra en el zapato porque no son de ese tipo de presos políticos que bajan la cabeza, que negocian y el gobierno no haya que hacer con ellos este video salió al aire ayer y bueno por supuesto que el comentario generalizado es como se le escapan este tipo de cosas a un gobierno tan represor así que ahora vamos a pasar al otro video el que presentó fíjense de lo que se ocupa el presidente de un país el video que presentó ayer Nicolás Maduro vamos a verlo y yo les voy a ir diciendo a producción que lo paren en los momentos que vamos a hacer comentarios está con nosotros aquí y en el estudio ya Josmir Gutiérrez Josmir fue dirigente de Alianza Bravo Pueblo ya no está ahí ahorita está exiliada es una gran venezolana una luchadora dirigente estudiantil conoce al sujeto este que descuartizó a la señora que parece que este no es el tema que importa aquí no importa que haya muerto una persona no importa que haya sido violada no importa las torturas a las que fue sometida no lo que importa es que este tipo está trabajando para el gobierno está cambiando su libertad por una cantidad de barbaridades que está diciendo tú lo conociste Josmir así es y claro que no les importa porque para ellos eso es normal ellos son criminales y son malandros y narcotraficantes y así actúan y eso eso que hizo José Pérez Venta para ellos es algo normal bueno y ese es el tipo de criminales que ellos captan para infiltrarlos así es porque solamente una mente criminal puede hacer lo que porque antes de descuartizar a esta señora venezolana antes de esto ya él había actuado contra otra mujer contra Araminta González la había acusado la había entregado a las autoridades y bueno y ahí está Araminta pudriéndose en la cárcel de mujeres y contra una fotógrafa no sé si leíste que la fotógrafa incluso fue a denunciarlo y la denuncia desapareció del CICPC incluso nosotros hace dos años cuando estábamos en protesta tuvimos un un inconveniente con esta persona que se la llevaron detenida y el CICPC lo liberó teniendo pruebas para dejarlo allí y desde ese día nosotros estábamos claros de que esta persona era infiltrada lo que pasa es que bueno sabemos que a veces a la gente le cuesta escuchar si lamentablemente y miren el resultado vamos a ver el video y vamos a ir analizándolo parte por parte vamos a verlo estando en Carabobo con la gente de Jabú y Buenos Aires arriba nos fuimos un grupo de chavos de jóvenes a una finca no recuerdo donde nosotros estuvimos allí un par de días con lectura nuevamente de lo que era el manual de luchar de la lucha no violenta fíjense él ahí habla de que estuvo en Carabobo y ya estaba infiltrado por supuesto y que hacían tareas estudiando el manual de Gene Sharp el manual de Gene Sharp el mismo lo dice habla de la lucha no violenta esto que relación tiene con todas estas supuestas actividades violentas a las que él fue convocado posteriormente vamos a seguir viendo el video ahí habla que fue entrenado por un militar retirado que él no se acuerda el nombre él no se acuerda el nombre del militar retirado pero hace unos días el ministro del interior completó la declaración de este criminal diciendo que ese militar retirado era Antonio Rivero que es un dirigente de voluntad popular lo tuvimos aquí en el estudio precisamente ese día pero fíjense que después ustedes lo van a ver en el video durante el interrogatorio él si se acuerda de Antonio Rivero y habla de él específicamente aquí está una de las incongruencias entre las declaraciones del ministro del interior ficha de Diosdado Cabello porque además todos los mencionados aquí son los enemigos de Diosdado Cabello qué casualidad vamos a seguir viendo el video de la iglesia de San Cristóbal ahí que están también viendo nuestro ambiente había un paraco que estaban ahí también que no estaban conciertos que eran para meditar pero imagínate que te decían las cosas te partían los encerrados o las instrucciones cómo enfrentarte cómo detectar situaciones de emergencia para evacuar y todo este tipo de cosas desde que me separé de Pulis César Ríos de Jalú y me quedé como presión libertad ¿Qué coordinaba que tenía los víctimas para eso que era un gran amigo lo van a salir financiamiento desde Colombia implementado por algunas personas que manejaban el conocimiento de fabricación explosiva o de conocimiento químico y la colocación de estos tipos este tipo de artefactos gente que fuera radical que quisiera echarle pichón a eso y se le iba a parar en dólares bueno es que yo creo que esto no merece ni comentario imagínense Álvaro Uribe reunido con este en Venezuela decimos una frase este acaba trapo porque yo no tengo que decirles que Álvaro Uribe no se va a reunir con este personaje jamás y Óscar Iván Zuluaga que fue el candidato del partido uribista en las pasadas elecciones mucho menos pero es que ahora ya el gobierno con sus con sus declarantes oficiales que tiene pues ya ha involucrado en dos crímenes a Álvaro Uribe ya dijo que Álvaro Uribe se reunió con el Colombia que es un acabatrapo como este un delincuente un criminal de baja de baja ralea para planificar el crimen de Robert Serra ahora se reunió con este para planificar todos los hechos violentos que ellos describen en Venezuela vamos a seguir viendo esto Voluntad Popular en el transcurso del programa vamos a tener aquí Alfredo Jiménez que es el responsable de Voluntad Popular en Chacao precisamente primero que el cargo que él dice que ostentó en Voluntad Popular no existe no existe y en Voluntad Popular además los cargos son electos por elección popular valga la redundancia es decir no son a dedo así que este señor jamás fue a elecciones y mucho menos fue electo de eso vamos a conversar con Alfredo Jiménez para la parte de Alianza Bravo Pueblo tú estabas militando en ese momento en Alianza Bravo Pueblo y si tenías un cargo en Alianza Bravo Pueblo porque tú eras la secretaria juvenil él estuvo en Alianza Bravo Pueblo durante ese tiempo ha tenido un cargo no incluso el cargo que él menciona si existe en la estructura juvenil pero él no lo ocupó nunca y tú eras la dirigente la jefa la secretaria juvenil del partido yo era la secretaria juvenil del partido y él jamás estuvo en la estructura juvenil de Alianza Bravo Pueblo mientras que yo estuve en Venezuela después pero es que el tiempo del que él habla tú estabas en Venezuela porque él estaba hablando del tiempo de las protestas que ya tú estabas en Venezuela de las de hace un año en ese momento él nunca si lo conocí si si salían las protestas pero ya sabíamos quién era lo teníamos identificado y conmigo jamás trabajó pero además me dicen Josmir ya vamos a continuar viendo el video el montaje burdo yo tengo que decirle a Nicolás Maduro que hay mejores maneras de hacer estas cosas este él 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 parece que se tomaba fotos con todo el mundo con toda persona conocida se ponía al lado y se tomaba una foto porque estaba preparando todas estas joyas esto se estaba preparando es que era algo que se veía o sea que se veía tú veías lo que pasa es que era una persona muy habilidosa muy habilidosa que se metía en todas las conversaciones y se veía porque ya uno sabe cómo se comportan las personas que ellos mandan los que ellos nos enviaban a las protestas los que ellos nos enviaban cuando teníamos una reunión ya sabíamos quiénes eran y estaban identificados lo que pasa como te dije hace un rato es que la persona era muy habilidosa y lograba colarse en todo pero ya habían personas que lo habían detectado porque fíjate tú me cuentas que ya tú lo habías detectado yo he hecho en varias oportunidades en septiembre del año pasado yo recibí un mensaje de una persona que ya me había denunciado que era un infiltrado que había estado durmiendo en su casa que había estado durmiendo en la casa de Araminta que era quien lo había entregado todo eso el propio José Vicente Aro que es el abogado de Araminta González también lo denunció entonces ¿por qué continuaba? esa es la pregunta que hay que hacerse en las filas sobre todo de Alianza Bravo Pueblo perdón de Voluntad Popular es una respuesta como lo he dicho desde que salió este caso le dije todo pasó por no escuchar y lamentablemente cuando nosotros yo te lo comentaba fuera de cámaras en el 2013 estábamos en una protesta y a él fue una de las personas que se llevaron detenidas nos dirigimos hasta el CICPC de Chacao estaba Vilca Fernández que también vamos a conversar estaban varios dirigentes de Voluntad Popular y un funcionario del CICPC nos dijo que esta persona tenía tres identificaciones que no eran de él y tenía tarjetas de crédito que no estaban a su nombre nada más el simple hecho de tener una doble identificación en Venezuela es un delito ¿por qué no está preso? claro ¿por qué no está preso? y ¿por qué no todos tomaron la precaución que algunos si tomamos? además se sintió con la libertad de asesinar a esa muchacha de la forma que lo hizo se sintió con la libertad porque sabía que nunca iba a ir preso por eso vamos a seguir viendo el video deténmelo un momento ahí por favor fíjense Richard Blanco dice que era Richard Blanco el encargado de la oficina donde él se reunía hablamos hoy con Richard Blanco Yosmir y está en Argentina en una reunión del Parlasur no sabemos por eso no los pudo atender porque dijo que estaba complicado pero por supuesto que niega rotundamente todo esto y además lo que nos preocupa es que Richard Blanco vaya a regresar a Venezuela y que sea lo que le va a pasar porque aunque tenga inmunidad tú sabes cómo se pasan ellos eso por encima ¿no? así es o sea en Venezuela no es democracia y ellos han demostrado que la inmunidad le sabe exactamente bueno y ya sabemos que hay uno de los mencionados por este criminal que ya estaba en preso y de eso también vamos a hablar ahora continúa con el video por favor ¿quién es el gobierno en este partido? los tres yo la ponía Leopoldo António pues se hizo una marcha la marcha fue perpezada hasta la esquina como tal del Ministerio Público pero había un grupo de resistencia preparado para enfrentarse al piquete que estaba en la cuadra siguiente de la Policía Nacional y desplazarse hacia los lados para entonces generar la confusión y posteriormente empezar a lo que fuera la salida de estos líderes y la posterior entrega de su documento y su retirada se prende en el campo ¿con quién nunca resulta en el de la oposición? ¿te ha reunido que le ha dado alineamiento? María Corina Machado en la sala de su partido Enrique Gabriel en su oficina en su despacho ¿a qué alineamiento usted lo ha dado? todo lo que es para la formación de la movida parlamentaria y la captación de chano y el financiamiento también fíjense otra mentira una mentira además verificable él dice que entre los alineamientos que le daba Enrique Capriles estaba lo de la formación de la movida parlamentaria Enrique Capriles nunca formó parte de la movida parlamentaria es más nunca estuvo totalmente de acuerdo con lo que hacían estos parlamentarios que no es que estaban organizados en un partido llamado movida parlamentaria no la movida parlamentaria eran eventos que eran convocados generalmente por María Corina Machado y eran absolutamente pacíficos fueron 5 o 6 eventos que ellos participaron no sé si me puedes insertar el video de uno de los eventos de la movida parlamentaria ahora lo ponemos después pero el caso vamos a ponerlo después porque ustedes vean uno de los eventos Enrique Capriles jamás tuvo que ver nada que ver con la movida parlamentaria porque en primer lugar Enrique Capriles no es parlamentario y en segundo lugar no es el sector de la oposición que representa Enrique Capriles el que movía a estos parlamentarios era precisamente María Corina Machado y todos todos los eventos de la movida parlamentaria eran públicos eran notorios eran difundidos por los medios de comunicación y eran absolutamente pacíficos otra mentira más vamos a seguir mira por cierto yo quiero que ustedes se den cuenta de la gestualidad corporal de este individuo porque aquí yo tengo un documento que por cierto en el cual uno ha hecho estudios sobre lo que es el interrogatorio la entrevista etcétera para este tema que tiene que ver con nuestro oficio que es el de periodista y los expertos en gestualidad corporal hablan de cuando una persona está diciendo mentira cómo son sus gestos su mirada cómo mueve las manos etcétera este sujeto llena todos 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 los requisitos de quien está mintiendo lo primero es que no mira a los ojos a la persona con la que está hablando ustedes lo van a ver siempre mirando hacia abajo pero hay un aspecto y esto es un estudio científico que es sumamente importante fíjense lo que dice ya va lo tengo en este lado fíjense lo que dice mantener las palmas hacia arriba mantener los brazos cruzados ya va ya va porque no lo subrayé y lo estoy buscando ajá aquí está mirar hacia abajo mientras se escucha un mensaje se entiende como un signo de que no creemos en lo que nos están diciendo por supuesto él a quien tiene enfrente es alguien del gobierno prácticamente dirigiendo la respuesta ¿no? y fíjense que siempre está mirando hacia abajo o si el individuo lo manifiesta cuando habla o sea él si él ve hacia abajo mientras habla entonces este tipo o sea el criminal este está construyendo falsedades en su declaración revisen los textos más importantes sobre gestualidad corporal para que vean que este llena todos los requisitos del mentiroso vamos a seguir viéndolo ¿cuál es el financiamiento del microteléfono? en la sede superior del colegio nacional y posteriormente reuniones privadas dentro de su vivienda ¿cuál es el financiamiento de la microteléfono? ¿cuál es el financiamiento de la microteléfono? ¿cuál es el financiamiento completo y perpetuo para los enfrentamientos de los victorios? ¿cuándo lo daba y lo daba en efectivo? financiamiento perpetuo y ahí yo me asusté porque yo dije está metiendo también a Carolina perpetuo y no financiamiento perpetuo es para toda la vida o sea indefinidamente hasta que Miguel Enrique se muera él iba a financiar eso según este criminal vamos a seguirlo viendo no daba los materiales completos los enfrentamientos como tal en Chacao solamente los enfrentamientos como tal en Chacao arrancaron a vehículos del metro de Caracas las casetas del metro de Caracas cuando arrancaron los logos y los carteles del barco de la ciudad en la esquina de la avenida Iris en Chacao cuando se amedrentan las instalaciones del ministerio de vivienda en Chacao ahí tienen ustedes ahí si se acuerda de Antonio Rivero entonces Antonio Rivero lo que mandó fue hacerlo de las guayas eso donde se mataron los motorizados y el ministro González López el bichito este de Diosdado Cabello el que dio las primeras declaraciones sobre esto lo que dijo fue es que Antonio Rivero lo había entrenado ahora no fue que lo entrenó sino que fue que dio la orden sobre las guayas vamos a hacerlo bien esa reunión de señores acaba en la serie del partido Copaí aquí en Caracas en el bloque de Chacao específicamente cuando se cumplieron ¿qué pidieron? se hablaba de el proceder de la resistencia si se iban a colocar ese tipo de guayas si se iban a colocar megritos si se iban a atacar si se iban a atacar si esperamos alguna respuesta luego lo íbamos a otro punto si ese era un señor lo íbamos a aprender en otro todo eso se debatiré ¿de qué otra persona tú has recibido dinero para hacer estas acciones? con los que me reunían como por lo menos a mi lado hay una persona que también sí fue contribuyente por muchos meses pero se iba a ayudar al financiamiento de Estados Unidos y de España ¿quién es sobre el sobrero? Betty Grossi y Diana Novi López que era una congresista una senadora de Congreso de los Estados Unidos Marco Rubio y etcétera y bueno ella destinaba también cierta cantidad de dólares que ella o lo mandaba se lo mandaba de sobre o lo mandaba directamente a su cuenta y ella hacía la conversión y entregaba la plata en efectivo vaya con chica 2 para exhibir la plata de ella por medio de envío correspondencia y con la encargada de uso de la hermana de los Estados Unidos también tuve una sola reunión en la cual establecieron un contacto y recibió una por mil dólares ¿cómo que se presentaron? por medio de la vida de la área con respecto él dice que recibió mil dólares porque no los usaría como para bañarse o comprarse una franela o una cosa de esas pero además ya Iliana Ross ustedes lo pueden buscar en los medios y en las redes y Marco Rubio han respondido sobre esto o sea Iliana Ross mandando dinero para Venezuela que Iliana es judía ¿oyeron? o sea Iliana Iliana bueno tiene fama de pichirre mandando dinero para Venezuela para organizar todas estas cosas como que si en este país se pueden hacer este tipo de conspiraciones y de cosas sin que eso pase por debajo de la mesa que hay control absolutamente sobre todo vamos a seguir viendo el video algunas compran unos fusiles R-15 creo que eran como 40 que se habían comprado ustedes portaban armas dentro de las actividades dentro de los campamentos de las Guajimas en el caso de los campamentos si bueno el compañero que estaba ahí que se tenía su armamento para ir a trabajar como dice entonces que los R-15 la finalidad de ellos era trasladarlo a lo que era a partir de lo que se era el enfrentamiento de la o menos gran parte se mantuvo en la católica del Tacho como para el interior del país finalidad el enfrentamiento con los gobiernos nacionales y se registrar a varios funcionarios y se desarrollara como tal una desestabilización en su opción en la masacre o sea ya tú dices que los fusiles estaban dentro de la universidad ¿Cuál era el ciclo? que partía desde ahí de la universidad y claro de la universidad se llevó armamento en esos auditorios se llevó armamento se llevó armamento se llevó armamento se llevó armamento pero eso no salió nunca aquí termina el famoso video tú sí lo conociste que estuvo en un campamento él estuvo infiltrado en uno de los campamentos sí él estuvo en el campamento de la plaza alfrosa de él sin embargo él no tenía ningún tipo de decisión ni nada que ver con la organización de ese campamento ese campamento lo organizaron estudiantes de la UCB él no era estudiante sabíamos también que él había estado en las fuerzas armadas en alguno de sus componentes y dice que quien lo metió en las fuerzas armadas fue Antonio Rivera imagínate por cierto ¿cómo habrá sido esto? él llegó y dijo si yo maté a esta señora no, si la maté la descuarticela violé todo eso pero además miran lo que yo hice miran lo que yo andaba que yo creo que a ustedes les interesa más era eso porque aquí no hay ni una sola preguntita sobre el crimen sobre la violación a esta mujer sobre su homicidio no, nada de esto lo que le preocupa a Nicolás Maduro ¿verdad? es difundir estas hartas de mentiras montadas todas por Diosdado Cabello esta noche el programa de Diosdado Cabello seguramente va a tener una extensión de este show vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Josmir Gutiérrez aquí en el estudio y vamos a hablar con Vilca Fernández uno de los señalados por este criminal ya volvemos Regresamos con Agárrate ya tenemos vía Skype a Vilca Fernández que es uno de los mencionados por el criminal por este asesino Pérez Benta y además es candidato a la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida y sigue con nosotros en el estudio Josmir Gutiérrez buenas noches ¿cómo estás? Vilca hola Patricia muy buena noche un gusto escucharte nuevamente y bueno escucho que está Josmir por ahí ¿no? sí, aquí está un saludo a mi amiga Josmir grande batalla grande lucha Dimo estás en el exilio Josmir igual que Patricia así es espero que pronto podamos superar esta pesadilla y encontrarnos amén unos en el exilio otros en la clandestinidad otros presos bueno así estamos Vilca y otros haciendo cole pasando hambre y muriendo en la calle sí así es cuéntame Vilca de tu relación con Pérez Venta porque bueno eres una de las personas que nombra con nombre y además hicieron un video editado pusieron tu foto ahí todo ¿no? como que eres una parte importante de esta de esta olla podrida que están montando bueno Patricia realmente este Maduro está desesperado ya Maduro no sabe qué hacer la mentira ya cualquier cosa cualquier cosa loca que se le ocurra cualquiera él la saca para para querer intentar tapar lo que son las colas lo que es el hambre la miseria la pobreza la delincuencia el caos y el desastre en el que está convertido en el país entonces mira a mí no me sorprende verdaderamente no me sorprendió relación de Vilca Fernández con Pérez Venta ninguna en lo absoluto nunca estuvo en mi círculo nunca estuvo este alrededor mío nunca nunca fuimos amigos ni siquiera yo creo que habré cruzado dos o tres palabras con ese señor pero Patricia yo quiero regresar un poquito atrás porque lo primero que quiero decirte es que Pérez Venta igual que el otro el otro ciudadano Carlos Trejo son militantes del PSU están inscritos en el PSU si tú buscas ahí tenemos la ficha ahí tenemos la ficha vamos a mostrarla la ficha de su inscripción en el PSU ahí tienen ustedes José Rafael Pérez Venta ahí tienen ustedes su número de cédula el registro de militantes del PSOV que es el partido de gobierno eso es lo primero para que para ir desmintiendo ir remontando la locura de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro que es de Diosdado Cabello Vilca esto es de Diosdado Cabello porque es que todos los mencionados son los perseguidos personales de Diosdado Cabello incluyendo Miguel Enrique Otero todo esto si, si aquí está demostrado una cosa y que el que está manejando el país como le da la gana es precisamente Diosdado Cabello y precisamente lo que menciona y el montaje de ese video que mostró Maduro ayer es una obra de Diosdado Cabello pero te decía lo de Pérez Venta que es el PSU y segundo que si es un patriota cooperante al igual que 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 son patriotas cooperantes y por qué son patriotas cooperantes porque Pérez Venta estuvo en la academia militar según dicen que salió de la academia militar porque se robó no sé qué cosas en la academia militar y si el Estado si el gobierno y quienes conocemos la ley y cómo funcionan los militares hubo un robo que era lógico bueno que pagara por ese robo no que saliera para la calle eso en principal segundo Pérez Venta cuando yo lo conocí lo conocí en el 2013 luego de nosotros estar en operación soberanía obligar al régimen a decir la verdad con la muerte de Hugo Chávez en la castellana tuvimos una actividad en la concentración una huelga de hambre en función de exigir las condiciones electorales de lo que iba a ser la contienda electoral con Nicolás Maduro y Enrique Capriles Pérez Venta cayó detenido en Chacao y lo detiene el 6CPC de Chacao cuando lo detienen lógicamente Pérez Venta se había acercado como se acercan cientos de estudiantes cientos de jóvenes cientos de personas cuando hay una manifestación cuando hay una concentración o cuando nosotros hacíamos cualquier tipo de actividad de huelga de hambre la gente siempre iba Pérez Venta se sumó a esa actividad pero cayó inmediatamente cayó detenido nosotros bueno ¿qué pasó acá? cayó preso un estudiante no lo conocen yo no lo conocía tenían entendido que era estudiante cuando nos acercamos al 6CPC de Chacao a exigir la libertad de Pérez Venta la información del 6CPC es que Pérez Venta estaba solicitado por estafa pero no solo eso sino que además lo habían encontrado con más de cuatro documentos distintos es decir tenía más de cuatro nombres tenía documentación más de cuatro identidades como todos los malandros en Venezuela pero eso no es lo grave lo grave es que si el 6CPC lo tiene solicitado por estafa lo aprende y lo detiene y además le consigue le comprueba que tiene más de cuatro identidades ¿por qué Pérez Venta sale en libertad inmediatamente? bueno ya eso era sospechoso Vilca ahí en ese momento perdón Patricia en ese momento Vilca Fernández le dijo a los compañeros no sé si Jomir se acuerda en ese tiempo que era un sapo así en esos términos ese ciudadano es un sapo aléjense de él retírense de él y ese es un sapo bueno Vilca te voy a preguntar nadie Patricia nadie anda brincando de partido en partido claro en hueco en hueco buscando qué buscando información ahora ya tenemos tres personas aquí tres personas que se dieron cuenta Jomir Gutiérrez Vilca Fernández Patricia Pueblo lo supo en septiembre del año pasado con una denuncia que me habían puesto referente a Araminta entonces ¿por qué por qué este joven delincuente y criminal siguió haciendo su trabajito ahí de patriota cooperante? bueno es que es muy sencillo Patricia es muy sencillo tú sabes que en esta coyuntura que se ha venido dando en el país de la lucha se acercan se acercan se acercan y rumores van rumores vienen cosas se dicen cosas se han de decir y evidentemente está preparado para eso o sea el régimen de Ojado Cabello la gente de Ojado Cabello lo preparó para eso ¿por qué no ha mostrado por qué denuncia le dicen que estuvo en Cúcuta paramilitar reunido ¿por qué no hay una sola foto de Pérez Venta reunido con Álvaro Uribe o con Zuluaga o porque eso no existió nunca porque es falso porque eso no existió nunca eran las fotitos que se tomaban las marchas con las actrices con los dirigentes que se toman fotos con todo el mundo con los periodistas que nos tomamos fotos con todo el mundo y ahí no hay filtro así es pero lo que sí no es mentira es que es militante del PSU lo que sí no es mentira es que tuvo detenido y el mismo estado el mismo régimen lo dejó en libertad lo que sí no es mentira es que es un asesino y lo que sí debe responder asesino violador y despuartizador exacto y lo que debe responder el gobierno primero debe respetar a la familia de esta señora que fue asesinada muy importante eso que acabas de decir mira muy importante eso que acabas de decir porque yo no he visto a la familia de esa muchacha de esa señora salir a protestar este tema porque como es posible que expongan públicamente a este delincuente este criminal y lo coloquen como un ejemplo de lo que el gobierno quiere señalar y a quien el gobierno quiere acusar ¿verdad? en vez de ponerlo en una cárcel de delincuentes comunes y no tenerlo en el SEBIN donde están los presos políticos o sea eso es lo primero que la familia de esta joven de esta señora debería hacer Vika antes que se me acabe el tiempo tú eres candidato a la asamblea nacional fuera de la mesa de la unidad pero eso no es el tema ahorita eso lo vamos a tocar en otro programa ahora tú tienes que poner tus barras en remojo porque ya hay uno de los señalados por cierto en el grupo que él te señala a ti que está preso que es Alejandro Serpa ¿qué vas a hacer tú ahora? mira Patricia sí efectivamente yo soy candidato a la asamblea nacional y esa es una de las razones por las cuales Diosdado me manda a sacarme ese video y me acusan y la persecución aumenta porque le tienen temor a la juventud le tienen temor a la resistencia nos tienen miedo y pavor de que nosotros lleguemos a la asamblea nacional que vamos a llegar a la asamblea nacional Vilca Fernández llegará a la asamblea nacional Gaby Arellano llegará a la asamblea nacional o sea hay una gran cantidad de jóvenes de juventud de estudiantes que vamos a llegar a la asamblea nacional vayan o no vayan en el amor porque ese no es el tema el tema es que hemos dado la cara y que hemos puesto el pellejo y que estamos luchando y que verdaderamente estamos claros hacia donde hay que encaminar este país ¿y ahora qué vas a hacer con esta acusación nueva? y que efectivamente hoy que ha demostrado que Vilca Fernández hace un año y cuatro meses no se presentó en la situación del SEBIN cuando me citaron tres veces porque precisamente estaba convencido de que iba a quedar detenido estoy convencido de que iba a quedar detenido porque aquí en Venezuela no se respetan las leyes no hay libertad de poderes y la otra acción es lo de Alejandro Serpa tengo información de que Alejandro Serpa se presentó voluntariamente a ver por qué lo estaban buscando porque le llegaron a su casa a su trabajo a todos lados sin orden de captura bueno pero es que presentarse voluntariamente se presenta a ver por qué lo están buscando pero también presentarse yo también digo te presentas voluntariamente y te pones en manos del enemigo y de estos esbirros que ya se sabe cómo se están comportando y bueno también Vilca evidentemente eso es eso es una niñada pues o sea uno no se en dictadura nadie se entrega nadie se entrega exactamente en dictadura nadie se entrega y por eso Vilca Fernández no se va a entregar no se entregó y seguirá luchando seguirá batallando y siguiendo la pelea y a Nicolás Maduro hay que decirle las cosas claras mira podrás pasar los videos que quieras de Vilca podrás pasar los videos que quieras de cualquier venezolano está claro la realidad del país y no vas a poder tapar Maduro tu incapacidad para solucionar los problemas en la calle los problemas de los venezolanos y definitivamente Patricia a mí me preocupa algo y tengo que decirlo me preocupa el tema de todo el montaje y hago responsable de los Jago Cabello principalmente de todo este montaje que están haciendo con estos videos del cuento de los paramilitares del cuento del asesinato y el intento de asesinato contra los mismos opositores como en el cuento que iban a asesinar a Leopoldo López me preocupa mucho no vaya a ser que lo que estén intentando es empezar a desaparecer líderes de la oposición líderes de la resistencia en los próximos días en los próximos meses y que vayan a hacer un falso positivo a decir que fueron enfrentamientos entre paramilitares o enfrentamientos entre mafias o cualquier tipo de enfrentamiento o que estaban armados entonces los cuerpos subían al Estado tuvieron que responder eso sería lo más grave y ese debe ser el plan Vilca se nos acabó el tiempo lamentablemente tenemos a Alfredo Jiménez esperando la llamada de nosotros también para responder la acusación en contra voluntad popular gracias y hacemos otro contacto para hablar de la candidatura específicamente gracias muchas gracias a ti saludos y bueno seguimos luchando Patricia seguimos dando la pelea y la batalla gracias vienen tiempos mejores claro que sí amén Dios te oiga gracias Jasmir gracias por habernos acompañado con este tema vamos a ir a un corte de regreso vamos a conversar con Alfredo Jiménez que es dirigente nacional de voluntad popular para que responda sobre lo que este dice el criminal que es militante y dirigente de voluntad popular ya volvemos Agárrate con Patricia Poleo regresamos con Agárrate ya tenemos vía Skype Alfredo Jiménez dirigente nacional de voluntad popular pero además dicen que es el próximo alcalde de Chacao su zona su reducto es Chacao buenas noches Alfredo ¿cómo estás? hola Patricia ¿cómo estás? un placer saludarte concejal de Chacao además responsable regional de voluntad popular Alfredo bueno el tema es este video este montaje burdo que ha presentado porque a eso se dedica el presidente de Venezuela a este tipo de cosas lo hemos ido desmontando incluso con la gestualidad corporal de este criminal que evidencia que está mintiendo definitivamente aparte que consideramos una barbaridad que este hombre que ha descuartizado que asesinó violó a una mujer y después la descuartizó que salga a la que salga a la palestra pública con este tema tan burdo y yo me pregunto ¿dónde está la familia de esta mujer que ha sido asesinada que no ha reclamado que ni siquiera se ha mencionado el tema importante en todo esto que es la pérdida de la vida de una mujer su violación la tortura la que fue sometida antes de ser asesinada ¿no? él menciona Alfredo que aparte de las fotos que se sabe aparecen con dirigentes de voluntad popular actriz él tiene fotos con todo el mundo él dice que él tuvo un cargo una coordinación dentro de voluntad popular específicamente en Chacao que tuvo relación con la juventud de Chacao yo estuve buscando en el organigrama de voluntad popular y el cargo que él menciona que si el coordinador de no sé qué de no sé qué eso no existe pero yo quiero que seas tú el que me digas cuál es que si de verdad de verdad este tuvo un cargo dentro del partido un cargo en el organigrama del partido Bueno Patricia primero agradecerte la oportunidad porque ciertamente creo que esto es un nuevo pote de humo del gobierno esto es una estrategia para distraer la opinión pública de un gobierno que se ve perdido a todas luces porque no tiene el arraigo ni el apoyo popular que tenía en el pasado y que además quieren de una u otra forma tapar lo que vemos todos los días en las calles Patricia colas para comprar harina pan colas para comprar comida pañales leche pollo colas para subsistir además también de tapar todo lo que significa la impunidad y la cantidad de violación de derechos humanos y sobre todo el gran aumento de lo que ha sido la delincuencia de los asesinatos en la calle que para mí es una estrategia de dominación de este gobierno en todo caso con respecto a este muchacho que se ve hablando como tú mismo lo dices en un video muy tranquilo luego de supuestamente estar preso por descuartizar a una mujer hay que verle la cara a eso él tiene fotos con todo el mundo como tú lo dices fotos con todos los dirigentes de la oposición da la casualidad tiene tres perfiles de facebook pero él además hace una acusación muy grave que yo quiero aprovechar de desmentir que es que él formaba parte de la dirigencia de voluntad popular específicamente de juventudes chacao cosa que es totalmente falsa porque voluntad popular nace Patricia lo hemos hablado varias veces nace de unas elecciones internas todos los dirigentes que formamos parte de Hacemos Vida de voluntad popular fuimos electos en unas elecciones internas en julio del año 2011 y de ahí en adelante hemos asumido nuestras responsabilidades él pudo haber sido un simpatizante vamos a decirlo así o una persona que milita como tantos porque el negocio de los políticos es sumar a gente es sumar a muchos activistas muchos militantes y porque se ponga una gorra o se ponga una camisa con un nombre bordado no quiere decir que sea un dirigente de voluntad popular yo aprovecho para desmentir cosa que es totalmente falsa que él haya tenido una responsabilidad una asignación en la estructura de voluntad popular específicamente de juventud de chacao cosa que es totalmente falso y en todo caso bueno como tú mismo lo has dicho hay muchas fotos fotos con diferentes dirigentes políticos pero también lo hemos visto en fotos en la asamblea nacional y fotos vestidas hasta de militar hemos visto en algunas fotos de facebook que él tiene Alfredo lo mismo decía prácticamente estuvimos entrevistando a Diosmir Gutiérrez que es falso también que él tuvo algún cargo dirigencial en Alianza Bravo Pueblo hablamos también con Vilca Fernández bueno es una olla obviamente además por lo que te decía la gestualidad etcétera pero hay coincidencias de que se sabía hace tiempo que era un infiltrado estuvo preso en medio de en un allanamiento que se hizo uno de los campamentos y preso por estafa estaba preso porque tenía varias identidades varias cédulas y al día siguiente lo ponen en libertad ya eso es un indicio verdad porque a Leopoldo no lo han puesto en libertad por ejemplo entonces ya eso es un indicio ni a estos jóvenes que tenemos en el SEBIN eso es un indicio de que eran infiltrados de que estaba trabajando por el gobierno uno de tantos que hubo ¿por qué no lo sacaron de las oficinas de voluntad popular de las sedes que siempre se la pasaba por ahí? bueno uno de esos hechos que tú narras cuando él supuestamente cae preso en la operación libertad cuando se planteó el primer campamento en la avenida de la calle hélice de Chacao subiendo hacia el centro de San Ignacio ahí él cae preso supuestamente por el SEBIN y termina reseñado en el 6 CPC de Chacao cosa muy extraña ahí empezamos nosotros a dudar de que él o algunas personas con ese estilo de mitómano que tenían siempre unos cuentos fabulosos de inteligencia y de guarimbas y de protesta y de cosas radicales que tú a veces no le veías muy bien el sustento ahí empezamos a dudar de él luego nos enteramos que estaba contratado o se hacía pasar por vigilante en la garita donde vivían los padres del alcalde de hoy el alcalde David Smolanski ahí lo vimos y varias personas del partido lo vieron en ese interín o sea en ese tiempo él era un vigilante imagínate tú de la residencia de los padres de David Smolanski luego empezamos a sospechar también porque algunas personas nos comentaron algunos vecinos incluso que le dieron abrigo en su casa le dieron de cenar le dieron de comer pero que también se le desaparecían cosas y hay otros detalles que pueden ir saliendo luego a la luz pública pero al final lo que uno puede ver de estos casos es que es un caballo de Troya es una persona que trató de vincularse trató de inmiscuirse un poco en la dinámica en el caso nuestro de voluntad popular pero de una u otra forma fue detectado luego dejamos de verlo te confieso Patricia y la última vez que lo vi fue el día siguiente que se llevan detenidos al alcalde Antonio Ledesma se lo llevan detenidos de la torre Hexa en el Rosal a 100 metros de mi oficina yo estuve y presencié cuando se llevan detenidos al alcalde Ledesma y al día siguiente yo acompañé a Lilian Tintori a las oficinas del diputado Richard Blanco que están adyacentes a la plaza Brion de Chacaito porque había una concentración al día siguiente y estando yo ahí con Mitzi y con Lilian y con parte de los dirigentes de Alianza Bravo Pueblo entra José Pérez Venta con una franela con las siglas de Alianza Bravo Pueblo en el pecho fue la última vez que lo vi tenía meses que no lo veía pero ahora como activista o militante de Alianza Bravo Pueblo Alfredo ¿qué crees tú que pase después de esto? porque ya hay una persona que está presa que fue señalada por él Alejandro Serpa ¿tú crees que esto traiga porque por ejemplo Richard Blanco está en Argentina no sabemos si va a regresar después de esto y que lo vayan a capturar en el aeropuerto y todo lo que Vilca Fernández todas las personas que mencionaron Miguel Enrique Otero que está fuera del país obviamente y además los que están mencionados aquí son los enemigos de Diosdado esta olla es obviamente montada por Diosdado Cabello Sí yo dudo que eso sea casualidad pero yo lo que haría es un llamado y valoro mucho el esfuerzo que vienes haciendo Patricia pero yo haría un llamado a que la oposición y la dirigencia de la oposición no caigamos en esta trampa de distraer nuestra atención y no nos saquen del foco del 6 de diciembre vamos a ver cosas como estas aquí a diciembre muchísimas tú lo debes saber y debes tener mucha más información que yo seguro ellos quieren atender perdón que perdamos la atención de todo lo que significa el descontento que hay hoy el voto castigo que va a tener este gobierno la paliza que va a recibir no solamente por el esfuerzo de la oposición que podemos podemos entrar a evaluarlo si quieres pero estoy seguro que va a ser porque el chavismo va a dejar de votar por el chavismo descontento y como lo decíamos cuando murió el presidente Chávez y pasa lo que pasa con Maduro que difícil es ser para un chavista por convicción tener que ser madurista por resignación y hoy estamos viendo como ese pueblo chavista está desencantado y estoy convencido que si no van y votan por la oposición que sería ideal van al menos a dejar de votar por la opción del chavismo Alfredo ya rapidito para terminar hoy estuviste en la audiencia de Leopoldo ayer hoy abrimos el programa con el video un video que el video que ayer se difundió que demuestra Alfredo la vitalidad la energía y de lo que están hechos estos líderes de tanto Daniel como Leopoldo cuéntame cómo viste a Leopoldo hoy en la audiencia bueno pues muy contento de verlo de poder abrazarlo de hablar unos segundos porque ya casi ni minutos nos dejan hablar porque los alguaciles un poco nos sacaron en el receso pero muy fuerte muy fuerte físicamente y fuerte espíritu de convicciones además con una sonrisa con una mirada de esperanza convencido de que estamos del lado correcto de la historia Patricia convencido de que estamos haciendo lo correcto de que ciertamente es un sacrificio que está haciendo un sacrificio lejos de su familia lejos de sus hijos lejos de su pueblo pero de que la verdad lo asiste hoy estuvimos escuchando todas un recuento de las pruebas no hay ninguna prueba Patricia que incrimine a Leopoldo ni a los estudiantes con nada van 55 audiencias y no hay ninguna prueba ningún testigo que diga algo que pueda vincular ni a Leopoldo ni a Cristian ni a Demian ni a Marco ni a ninguno de ellos con los hechos sucedidos el 12 de febrero entonces yo creo que esto es cuestión de tiempo vimos como la semana pasada le dan una medida sustitutiva le dan casa por cárcel a Daniel Ceballos cosa que nos contenta pero no nos da la felicidad completa porque Daniel debería estar en libertad en su pueblo de Táchira pero bueno está de una u otra forma con su familia al día siguiente le dan la misma medida al general Baduel no habían pasado 24 horas y ya está el general Baduel en su casa en Maracay que trama el gobierno o si es que hay un gobierno con una unidad de mando única pero yo tengo dudas yo creo que ahí hay varios factores que son los que están mandando y un factor se impone sobre otro no hay una unidad de mando y creo que hoy son los mensajes que estamos recibiendo de un gobierno que a todas luces se ve perdido bueno Alfredo muchísimas gracias y seguimos en contacto gracias por habernos atendido y por estas respuestas además tan certeras y tú tienes razón no hay que distraerse pero sí hay que desmontar cada una de las mentiras del gobierno hay que hacerlo gracias gracias Patricia un gran abrazo gracias por la oportunidad saludos a todos igualmente bueno Alfredo Jimeno al regreso vamos a tocar otro tema nos vamos con el tema el drama de los médicos cubanos los médicos cubanos que no han podido llegar a territorio americano y que están pasando muchísimo trabajo los médicos que han desertado en Venezuela sobre todo ya regresamos Agárrate con Patricia Poleo regresamos con Agárrate ya estamos aquí en el estudio con Carlos Martínez él es médico cubano y vocero de la organización Solidaridad Sin Fronteras fue preso político además del régimen cubano gracias por estar aquí gracias por la espera gracias a ustedes Carlos lo que está pasando con estos médicos que han desertado en Venezuela específicamente se encuentran en Colombia y no han conseguido que se les de su bueno lo que está regularizado desde el gobierno del presidente Bush aquí en los Estados Unidos que los médicos que desertan reciben automáticamente la facilidad de entrar a los Estados Unidos ¿qué está pasando con esos médicos? Sí, bueno esos médicos están retenidos allá en estos países solamente ha sido Colombia ha sido también Ecuador varios países también por ahí que tenemos conocimiento que han sido todos retenidos y entonces todos estos médicos están en un limbo un limbo migratorio que están prácticamente ilegales en esos países esperando por el programa un programa que se que se instauró aquí en los Estados Unidos para darle visa a todos los no solamente los médicos sino los trabajadores de la salud para que ingresaran aquí a este país desde 2006 está vigente eso y de repente todo se ha detenido ¿pero porque el problema está en las embajadas de Estados Unidos en los diferentes países o está en el gobierno de esos países porque me hablas de Colombia que es afín al gobierno chavista me hablas de Ecuador que también es afín ¿es en estos países que son amigos de Cuba o es un problema de las embajadas de Estados Unidos? no, no, no es un problema de las embajadas de Estados Unidos pero es un problema del gobierno de los Estados Unidos que a través de eso se debe a relaciones que han habido de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos que probablemente ha sido una maniobra que ha hecho el presidente de Cuba Raúl Castro para tratar de que los médicos no dejen las misiones y entonces no puedan entrar a los Estados Unidos entonces le pidió un favor a Obama y Obama ha sido complaciente bastante con él en muchas cosas y Cuba no ha cedido en nada pero bueno parece que eso es una de las cosas que ha ganado de Obama es decir que de repente eso cese ese canal que tanto los médicos y los trabajadores de la salud usaban para poder salir de la explotación a que eran sometidos allá en Cuba ¿cuántos médicos están en esta situación? ¿cuántos trabajadores de la salud en general están en esta situación? por lo menos tenemos conocimiento que existen cientos de personas es decir 200 o 300 personas que tenemos conocimiento la mayor cantidad está en Colombia porque ayer veíamos una información que incluso se está recogiendo dinero para ayudarlos porque están pasando trabajo de hambre y todo ¿no? si nosotros hemos hecho donaciones le hemos mandado financiamiento a ellos y todo eso que le hace falta porque están viviendo unas condiciones muy penosas de hacinamiento inclusive ¿dónde los tienen? ¿dónde están ellos? están alquilados en lugares que pueden pero como no tienen mucho dinero entonces se adquieren en lugares que paga cierto dinero poco dinero entonces son condiciones muy malas que tienen entonces estamos recabando la ayuda de personas instituciones etcétera que quieren dar donaciones ¿a dónde hay que acudir a las personas que quieran colaborar? ¿a quién hay que llamar? ¿cómo se hace? solidaridad sin fronteras ¿cuáles son las sellas de ustedes? sí el teléfono nosotros es 305-884-4110 305-884-4110 nosotros además vamos a estar haciendo la promoción y mañana vamos a tener uno de esos médicos que está en Colombia tratando explicando cuál es la situación ¿qué están haciendo ustedes específicamente a nivel político para que este problema se resuelva aquí en los Estados Unidos solidaridad sin fronteras? bueno nos hemos reunido con un senador diferentes senadores con Eliana Rosletenen con Rubio también nos hemos reunido entonces estamos recabando la ayuda de todas estas personalidades políticas ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en los Estados Unidos? llegué hace un año y unos meses ¿y cómo llegaste? ¿de dónde saliste? bueno soy preso político entonces vine como refugiado político para acá de Cuba para acá después de estar cuatro años preso condenado a 20 años de prisión de libertad por revelación de secreto concedente de la seguridad del Estado ¿y cómo te dieron la libertad? por unas negociaciones que hubo entre la iglesia católica y entre Raúl Castro entonces pudo salir de libertad gracias a Dios ¿estás ejerciendo la medicina aquí o todavía no? no pero estoy estudiando para hacer los boards de medicina y estamos también en un programa que está haciendo está tratando de instaurar solidaridad sin frontera lo hemos llevado a la legislatura de la Florida que es FLEX son unas siglas que se llaman FLEX que eso se instauró en el 98 96 se hace una sola prueba y se hacen dos años de residencia mientras normalmente son tres pruebas que se hacen y tres años de residencia porque queremos aportar son bien difíciles además me han dicho son pruebas bien difíciles hay que prepararse muy bien pero bueno están preparando para esas pruebas pero si se da otra prueba y es más rápido de poderse graduar uno como médico y poder ayudar y entrar al sistema de salud de los Estados Unidos que está tan tan falta de médicos hoy vi un video de un padre venezolano que llevó a su hijo a Cuba y le dijeron antes de salir que todo era gratis que no se preocupara que todo iba que no le iba a costar nada bueno después en el video él cuenta todo lo que sufrió todas las cosas que pasó dijo que era falso eso de las atenciones médicas de salud en Cuba pero dice que antes de regresarse a Venezuela le hicieron firmar unos recibos y que no para pagarlos él sino que lo va a pagar el gobierno de Venezuela al gobierno de Cuba o sea que gratis no es a los venezolanos no sale gratis es eso seguro que no ustedes están pagando muchas cosas y ustedes cuánto cobran de eso que cobra el gobierno cubano los médicos cubanos o sea los que están allá o los que están trabajando afuera imagínense ustedes por eso es que le llamamos la explotación del siglo XXI es decir los esclavos del siglo XXI no somos los médicos porque nos exportan a unas es decir los contratos entre gobiernos pueden subir hasta 7000 dólares contratos entre gobiernos pero lo que le pagan al médico puede ser 400 o 1000 dólares cubano al cubano al médico cubano es decir que se queda con un por ciento elevadísimo el gobierno cubano bueno Carlos muchísimas gracias ahora lo puedes venir mañana también para que nos acompañes en la entrevista con este médico porque quisimos esperar demasiado por el problema que tuvimos mañana vamos a estar con estos médicos desde donde se encuentran pasando estas calamidades precisamente porque no se resuelve este tema que es ley que es un programa es un programa por encima del cual no se debería pasar seguro que no muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros no se pierdan el programa mañana que va a estar bien interesante vamos a continuar también con lo de la olla podrida que tiene montada el gobierno de Nicolás Maduro hasta mañana Patricio Apoleo en Agárrate Opinión Estremecedora Opinión Estremecedora Opinión Estremecedora